Las motos y vehículos recuperados fueron avaluados en 320 millones de pesos. Esta mañana fueron devueltos a sus propietarios. Sí, tan solo en la última semana fueron 21 motocicletas recuperadas, incluyendo la que se conoció a partir de un hecho que fue difundido desde un registro que se hizo en una cámara de seguridad de un circuito cerrado de televisión. En desarrollo de los operativos fueron capturadas varias personas por el delito de hurto. La respuesta ha sido muy oportuna y efectiva porque también hemos capturado a 14 delincuentes, siete de ellos responsables directos del hurto y otros siete por el delito de recetación. Todos de estos 14, ocho han enfrentado casi 20 procesos judiciales por los mismos delitos que se les van a endilgar en este momento. El descuido es el principal factor que incide en el hurto de motocicletas, según la policía. En lo que ha transcurrido el año se han hurtado 77 motocicletas. Estamos arribando al 50% de motocicletas recuperadas, pero lo que sí tenemos que seguir asegurando es que el factor de oportunidad es la causa de mayor número de hurtos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. La operación Cazador se seguirá desarrollando en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.